Amiguitos, me encuentro con la licenciada Darellis López y Mari Carmen, representante, licenciada. ¿Nos puede hablar un poco sobre el motivo de la actividad? Sí, esta actividad se llama un checkpoint de asientos protectores. Esta actividad va dirigida a hacer una verificación de la instalación de los asientos protectores de nuestros niños en los autos de papá, mamá, abuelo, tíos, ¿verdad?, que los transportan. Así que vamos a hacer entrega aquí de asientos protectores a familias previamente identificadas y al mismo tiempo vamos a hacer la instalación de orientación de todos los que se acerquen aquí para recibir esa información. Muy bien, representante. ¿Qué le ha parecido la actividad? Pues mira, bien contenta con la invitación que me hiciera la Comisión para Seguridad en el Tránsito, no tan solo por la parte económica que se benefician los papás, sino por el compromiso que tenemos por los jóvenes y por los niños, que son los que más usos hacen de este tipo de asientos. Y en sí, exhortándolos, ¿verdad?, a que se dejen amarrar al cinturón de seguridad por su seguridad, valga la redundancia. Pero es importante, ¿verdad?, que se oriente a la ciudadanía, tanto padres, abuelos, como mencionó ahorita la directora, de que es importante que se use y que estén certificados por bomberos en este caso. Y ella siempre va a quedar debajo del nivel de agua. Debajo de las correntas. Debajo de las correntas, ¿ves? Y vamos a ajustarla a que no quede más lejos de un dedito del pechito de la pepe. Ok. ¿Está bien, mi amor? Bombero Waldi, tengo varias preguntas sobre el manejo del hard seat. ¿Cuál es la forma correcta de acomodarlo? Que el niño, pues, no sé, echa hacia el frente, que esté cómodo. ¿Me podrías explicar sobre eso? Claro. Es decir, vayasalita, mira, bueno, bien, no me a mí es el bombero Waldi, ¿verdad? Yo soy el técnico de la estación de hormiguero. Y este asiento que tenemos aquí es para los niños que ya exceden dos años de edad. Y es niños que ya vienen mirando hacia la parte de Alfredo. Esto es un asiento combinación que combina sus correas hasta las 40 libras de peso. Y también tiene por aquel ladito para un booster seat. O sea que va a llevar al bebé desde sus correas hasta una etapa de booster seat. Aquí lo que vemos es que este tipo de car seat se instala solamente mirando hacia la parte del frente del auto. Este no se utiliza para los bebés mirando hacia atrás. Perfecto. Vi también que tenía como unas correitas que son como un anclaje. Sí, ese es el sistema de anclaje. Todos los autos mayores del 2001 te vienen a pagar el cinturón, pero también te traen ese sistema de anclaje que son unos ganchos que aquí en el asiento tienen estos botones. Para todos los padres o madres que nos están escuchando, es muy importante que un niño esté sentado en su asiento protector desde que nace. Cuando es infante, el niño va sentado en un asiento protector de infante. Después cambia un asiento convertible, después cambia un booster, después cambia un booster sin respaldo. Todos los asientos son por peso y estatura. Es muy importante que ese padre le oriente a ese niño que siempre debe estar sentado en un asiento protector. ¿Por qué? Porque ahí es que está su seguridad. En caso de un choque, ese niño lo queda protegido por su asiento protector. Pero el asiento protector debe estar bien instalado. Por eso es que estamos nosotros junto a los bomberos de Puerto Rico, somos técnicos de asiento protector. Licenciada, en este instante, a nombre de los papitos y las mamitas que estuvieron en la actividad, que nos están viendo desde casa, queremos agradecerles por sacar de su tiempo y preparar esta actividad para la seguridad de todos nuestros niños. Nosotros, por nuestra parte, también agradecemos a todos los padres que se preocupan por sus hijos y nos colaboran en actividades como esta. Así que exhortamos a los papás que nos ven, como bien mencionas, a que visiten las estaciones de bomberos para que corroboren y verifiquen que la instalación de ese asiento protector esté correcta y sus bebés estén seguros. Muchas gracias, amiguitos. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!